Hola chicas, miren, les voy a dejar este pdf que es la parte del torso del maniquí del hombre, que es el maniquí que yo hice, a ustedes les enseñé la moldería a hacer, el que no lo quiera hacer se imprime los moldes y lo arma con esto, les explico cómo se arma, miren, los van poniendo así las hojas, ven que tiene un número acá, 9 con 9 y todas las hojas van así, una vez que uní éstas, las dos últimas serían éstas, después vienen, después viene ésta, no, ésta tiene 9, hay dos que tienen 9, bueno, a la otra la voy a poner ahí, así, o así mejor dicho, así va ésta, después ésta va con la siguiente, así, 7 con 7, después ésta va con la siguiente, 6 con 6, después ésta va con la siguiente, 5 con 5, acá están los números, acá 4 con 4, sí, ahí, después ésta va con la siguiente, así, 3 con 3, y después la última, la tenemos acá, 2 con 2, 1 con 1, no sé por qué le puse a eso, 2 porque es inútil, muy bien, les quería mostrar cómo se armaba, sí, las van armando así como en línea, sí, una vez que las tienen armadas y pegadas, recortan los moldecitos que lo van a hacer en, lo imprimen en hoja 4, esta es hoja de computadora, lo imprimen en esta hoja, los recortan, y ya tienen listo para tamaño natural, para hacer el maniquí de hombre, el mismo que yo hice, espero que les resulte, que les salga lindo, y bueno, después me cuentan por mensajito, si les gusta el video, me dan like, que me ayudan para hacer otros videos, nos vemos en el próximo.